Bienvenidos a mi canal Aula en Casa. Antes de comenzar el video deja tu like y activa la campanita. Leamos juntos Robinson Crusoe. Robinson Crusoe. Robinson Crusoe era un joven al que le gustaba hacer viajes y correr aventuras. En uno de esos viajes hubo una terrible tempestad y el barco encalló en un banco de arena. Los marineros pensaron que el barco se iba a hundir. Lanzaron un pequeño bote al mar y saltaron para salvarse. Cuando se acercaban a la playa una fuerte ola volcó el bote y todos cayeron al agua. Robinson llegó a la playa y se dio cuenta de que solo él se había salvado. Caminó mucho y comprobó que había llegado a una isla. Al día siguiente vio que los restos del barco estaban cerca de la playa y fue a rescatar todos los objetos útiles que pudiera encontrar. Robinson buscó un lugar para construir una casa. Tuvo que fabricar sus propios muebles, coser su propia ropa, domesticar animales y recolectar frutas silvestres. Poco a poco se acostumbró a su nueva vida, pero se sentía muy solo. Un día encontró un papagayo y le enseñó a hablar. Así pasó mucho tiempo. Cierto día, Robinson descubrió una huella humana en la arena de la playa y poco después vio a varios hombres que huyeron cuando Robinson intentó acercarse a ellos. Solo quedó uno. Se hicieron amigos y Robinson lo llamó Viernes, porque fue en este día cuando se conocieron. Después de veinticinco años, Robinson tuvo a alguien con quien hablar. Robinson vivió en la isla tres años más hasta que lo rescataron. Toma tu cuaderno. Vamos a escribir la fecha. ¿Qué día es hoy? Si ayer fue miércoles. ¡Jueves! ¡Muy bien! Vamos a escribir con mayúscula jueves. Con V. Acuérdate. Deben de tener buena ortografía. Jueves. Y si ayer estuvimos a veinticinco, oye, ¿cómo estamos? A veintiséis. ¡Muy bien! Jueves veintiséis de mayo. Muy bien. De mayo. Con Y. Acuérdate. Del dos mil veintidós. Excelente. Ya me lo dijeron. Del dos mil veintidós. Ya no se deben de tardar escribiendo su fecha. Ya te quedó así. Toma el material como el que aparece en tu pantalla y pégalo en tu cuaderno. Aquí tenemos una sopa de letras. Tenemos que encontrar los nombres de los dibujitos que tenemos de nuestro lado derecho. El primer dibujito es un barco, una bota, una boca, una ballena, un balcón, y un buzón. Esas palabras las debemos de encontrar aquí. Yo te voy a ayudar con una. A ver, ¿con cuál quieres que te ayude? Buzón. A ver, vamos a buscar buzón. Ya la encontraron aquí. También ya la encontré. Está en el segundo rengloncito. Por la mitad, más o menos, hasta su acento. Tiene, ¿verdad? No te debes de pasar algún otro cuadrito, porque si no, ya no diría buzón. Y así vas a buscar las siguientes palabras. Yo te voy a ayudar con la parte de abajo. En la parte de abajo tenemos que escribir diez palabras con B, ya sea mayúscula o minúscula. Yo lo voy a hacer en el pizarrón. Tú lo vas a ir escribiendo aquí en las líneas. Te recuerdo que la letra B va con color rojo, lo demás con tu lapicito. A ver, díganme una palabra con la letra B que no sea de los dibujitos que tenemos ahí. Bruselas. Muy bien. Bruselas. Es una capital, ¿verdad? Lo vamos a escribir con mayúscula. Bruselas. La mayúscula va con rojo. Bruselas. Ya te quedó así. Eso vas a escribir en la primer línea. No te debe de faltar ninguna letrita. A ver, otra palabra que empiece con B. Banco. Muy bien. Banco tiene dos significados. ¿A qué banco se refieren? Porque puede ser banco de... para sentarse o banco a donde van a cambiar el dinero sus papás. banco de sentarse. A ver, vamos a escribir banco. Ya sabemos que si es con minúscula, es el banco que utilizamos para sentarnos, ¿verdad? Y si fuera con mayúscula, sería el otro banco donde van a cambiar sus papás el dinero. Muy bien. Banco. Otra palabra con B. Botón. Muy bien. Vamos a escribir botón. La B con rojo. Acuérdate. Botón. Acento en la segunda O. Otra palabra con B. Muy bien. Bombón. Vamos a escribir bombón. Son muy ricos, ¿verdad? Las dos son con B, pero nada más la primera es la que va de rojo. Bom, M, también se escribe M antes de la B. Así como decimos M antes de P, esta es la otra regla ortográfica que dice M antes de B. Bombón. y acento en la última O. Perfecto. Van muy bien. Otra palabrita. Blanca. Perfecto. Blanca es nombre de persona. Lo tenemos que escribir con mayúscula. Blanca. Aparte de que nos están pidiendo que la letra B sea de color, ¿verdad? Blanca. A ver, ¿cuántas llevamos? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Ya terminamos este lado, vamos a empezar con el otro lado. A ver, otra palabra que tenga B. Muy bien. Basura. Vamos a escribir en la primer rayita basura. Con minúscula. Basura. 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 Perfecto. Otra palabrita que tenga la letra B. Bote. Muy bien. Bote. La B con rojo, acuérdate. Una palabra muy cortita, ¿verdad? Bote. Perfecto. Otra. Muy bien. Bufanda. Y ya me dijeron por acá otra. Ahoritita la anotamos. Espérenme. Bufanda. Bufanda. No te debe de faltar ninguna letrita. Bufanda. Y también me dijeron por allá balón. Correcto. Balón. ¿A todos les gusta jugar con el balón? Sí, ¿verdad? Sobre todo a los niños. Balón. Pero también a las niñas nos gusta jugar con el balón. Acento en la O. Díganme la última palabrita. Muy bien. Bigote. Ah, su papi usa bigote o sus tíos o tal vez sus hermanos, ¿verdad? Bigote se escribe con B. Bigote. Ya terminamos nuestras 10 palabritas y todas empiezan con la letra B. Aquí está, B mayúscula o B minúscula pero empiezan con B. cuando termines de resolver tu sopa de letras recuerda colorear tus dibujitos. Toma el material como el que aparece en tu pantalla y pégalo en tu cuaderno. Este ejercicio es el de los enunciados. Tenemos que relacionar lo que dice el enunciado con el dibujo que le corresponda. Vamos a hacerlo juntos. Si lo quieres hacer solito o solita puedes pausar el video y después ya nada más comparas si lo hiciste correctamente. Toma un color. Vamos a leer el primer enunciado. Vamos a hacerlo juntos. Gloria arregla el globo. Muy bien. ¿Con qué dibujito de los que están aquí lo vamos a relacionar? Con el globo. Muy bien. Vamos a sacar nuestra línea del puntito tratando de no tocar los dibujitos ni las letras al globo. Ya nos quedó así. Cambiamos de color y dice vamos a leer juntos eh la pluma es plateada. Muy bien. ¿Cuál de estos dibujitos está representando una pluma? El que está abajo de la flauta. Muy bien. Lo vamos a unir con una línea. de color diferente el que tú gustes. Toma otro color diferente. No te debes de tardar. Leamos. En la biblioteca está el cable. Muy bien. En la biblioteca está el cable. ¿Qué dibujito está representando la biblioteca? Ah, donde está la niña. Exactamente. Entonces sacamos nuestra rayita aquí chiquita, ¿verdad? No importa que se cruce. Y por último dice cambiamos de color. Vamos a leer juntos. Esa flauta flota en la fuente. Muy bien. ¿Dónde está la flauta? Es la primera. Otros dicen que arriba de la pluma. Muy bien. No importa que las líneas se crucen. Ya nos quedó así. Te recuerdo que la coloreada la dejes hasta el final de nuestra clase. Toma tu cuaderno de doble raya hagamos nuestra orilla. Recuerda que es en el renglón delgadito. Punto tache punto tache punto tache punto tache punto tache y así continúa hasta terminar. Nuestro anunciado de hoy va a decir respeto a mis compañeros. Es muy importante eso, ¿verdad? Vamos a hacerlo. Recuerda que la mayúscula de preferencia con rojo. Respeto las otras letras ya van en la doble raya a menos de que tengan manita o piecito, ¿verdad? Como esta letra que vamos a hacer ahorita que es la P. Baja de la doble raya. Respeto ya hice mi pausa. A la va solita. Mis compañeros. M antes de la P. Acuérdate. Respeto a mis compañeros. No se te vaya a olvidar hacerle la pestañita a la ñ. Respeto a mis compañeros. Ya te quedó así. Recuerda que lo vas a volver a copiar en el siguiente punto y en el siguiente punto y la persona que está contigo tiene que ver que lo hagas completo y bien. En la cajita de descripción encuentras el link a todos los materiales. Deja en los comentarios el emoji de la luna nueva. No olvides suscribirte, darle like, comentar, compartir y activar la campanita. Adiós.